Han estado sufriendo los embates de la CENTE por cuanto a los bloqueos que se están practicando y realizando en la mayor parte de las materias importantes de comunicación en el Estado. Sobre todo en la Autopista del Sol, donde ya se volvió el punto de concentración de los maestros. Nosotros como organización de acción jurídica revolucionaria estamos haciendo un llamado al gobierno del Estado para que asuma su responsabilidad como garante del Estado de Derecho y que pueda de un momento dado encontrar la solución al problema de los maestros. Yo creo que como están las condiciones, como está ahorita el panorama a nivel nacional, es urgente que se retome la solución directa al problema con los maestros. Primeramente, acaba de prevalecer el Estado de Derecho, no permitir bloqueos, aplicar la ley, pero también sin olvidar que puede llegarse a negociar y que puede llegarse a convenir con los maestros respecto de las inconformidades y reformas que están solicitando. No somos insensibles ante esta situación, pero sí queremos que también ellos asuman una responsabilidad como maestros, como educadores y que regresen primeramente a las aulas. El hecho de que no se esté concluyendo un ciclo de educación a nivel primario y secundario, solamente que afecta grandemente al desarrollo de Acapulco y de Guerrero. Eso sería una postura, pedirle al gobernador del Estado, en el ámbito de su competencia, pueda en un momento dado dar solución a este conflicto. Nosotros creemos que aparte de encontrarse a negociar, la voz del gobernador es una voz calificada. Que creemos que bien puede hacer una propuesta de reforma a la ley electoral, perdón, a la ley de educación. En un momento dado creemos que ellos pueden ser oídos, así como van a sacar que se oye, es una voz importante del consenso de la ley nacional. Yo creo que sería muy buena la pena que él asumiera ese liderazgo para darle una solución definitiva a este problema de los maestros. Yo soy el secretario de la acción electoral en la acción política revolucionaria. Estamos reunidos aquí ahorita los compañeros y abundemos un poquito más sobre el tema. Acción política revolucionaria exige la aplicación de la ley. No es negociable. tanto como ellos tienen derecho a manifestarse, también nosotros como ciudadanos del Estado de Guerrero que dependemos de la economía del turismo, exigimos que el Estado aplique la ley cuando se violen los derechos de terceros. No podemos nosotros permitir que caigamos en la violencia del secuestro de nuestras arterias principales que es la principal arteria que nos permite a nosotros tener nuestros ingresos económicos como familiares. Estamos equivocados de pensarnos que nada más las familias viven del turismo o los que trabajan en el turismo, no, todos vivimos del turismo porque desgraciadamente también nosotros los abogados, contadores, si no tenemos movilidad económica, no tenemos la garantía económica que necesitamos para llevar el contexto de nuestra familia. Entonces lo que pedimos nosotros como Acción Pública Revolucionaria es la aplicación de la ley y el respeto a la misma. Eso es buena. Como Comité Directivo Estatal, hemos recibido algunas cosas de los compañeros abogados que en el pasado día lunes tuvieron que ser también, que se tuvieron propuestos, que se tuvieron feridas, que se tuvieron alteradas, que hubieron los bloqueos que se realizaron en el caso de la revedad de la ley y el tratado de la ley. Entonces tenemos un médico llamado a la legisladora, a vivir de la legisladora para que se queden a dialogar con el gobierno del Estado, con el gobierno del Estado, con el gobierno del Estado, y poder llegar a un consejo que no perjudice a los ciudadanos. Gracias.